Seis meses más de prisión preventiva estarán siete hombres quienes supuestamente eran miembros de una violenta banda que se dedicó a realizar asaltos. La medida la amplió el juzgado penal de Pérez Celedón hasta enero de 2019. En apariencia, esta estructura criminal actuaba desde junio de 2016 cometiendo violentos asaltos a viviendas y comercios en lugares como Buenos Aires de Punta Arenas, Quepos y San Isidro de Pérez Celedón. Al parecer, los imputados ingresaban a los lugares fuertemente armados y utilizando pasamontañas para evitar ser identificados. Aparentemente, los investigados ingresaban a los inmuebles durante la noche y la madrugada, amenazaban a las víctimas, las encerraban en alguno de los aposentos y las mantenían retenidas por varias horas. Supuestamente, en al menos dos ocasiones habrían abusado sexualmente de las ofendidas. A dos hombres, Celedón se relaciona con al menos 15 asaltos en los cuales lograron sustraer dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos, línea blanca, entre otros artículos de valor.